Fama Fama Dicen que tengo mala fama Que me enamoro por la noche Y se me pasa la mañana Culpa Lo siento, no tengo la culpa Que no me den lo suficiente Yo soy exigente y los nenes se asustan Lo primero es que sea soltero Con cerebro sería el dos Que este bueno va de tercero Y de paso tenga buen humor Así, sí, sí lo quiero para mí Cuando me lo encuentre yo No, no, no lo dejo ir de aquí Así, sí, sí lo quiero para mí Cuando me lo encuentre yo No, no, no lo dejo Mira que no Yo no lo suelto No, que si me fui con Maluma No, dicen que ya trae Ozuna No, yo duermo sola en mi cama Y no me preocupa mi mala fama Yo hago lo que quiero Si me da la gana No busco un Romeo De fin de semana Que me venda las estrellas Sin llevarme al cielo Las promesas falsas Se las lleva el viento Vuela que vuela que se perdió Si hay un culpable Esa no soy yo Si digo que no es porque no quiero Pero al indicado No le pongo un pero Vuela que vuela que se perdió Si hay un culpable Esa no soy yo Si digo que no es porque no quiero Pero al indicado Así, sí, sí lo quiero para mí Cuando me lo encuentre yo No, no, no lo dejo Ir de aquí Así, sí, sí lo quiero para mí Cuando me lo encuentre yo No, no, no lo dejo Mira que no Yo no lo suelto No, que si me fui con Maluma No, no, no Que si me hay mar o que osuna, no No, no, no Yo duermo sola en mi cama Y no me preocupa mi mala mama Lo primero es que sea soltero Con cerebro con cerebro Con cerebro sería el dos Que esté bueno Va de tercero Y de paso tenga buen humor Así, sí, sí, sí lo quiero para mí Ni cuando me lo encuentre yo No, no, no lo dejo Ir de aquí Así, sí, sí lo quiero para mí Ni cuando me lo encuentre yo No, no, no lo dejo Mira que no Y yo no lo suelto No No, no dejo ¡V